Hola amigos aquí Overpan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Studios Series Hightower Así es amigos y ya por fin esta figura está en mi colección y pues bueno me pareció una figura bastante, bueno hasta cierto punto algo interesante Bueno amigos pues como podemos ver Hightower aquí en esta película de Transformers Revenge of the Fallen Pues su modo alterno es un tipo de, como decirlo, un tipo de grúa o una pinza mecánica por decirlo de alguna manera Y pues bueno esto se encarga obviamente de bajar, bueno esta parte no tiene algo para que pueda bajar Pero normalmente este tipo de pinzas se encarga de levantar ciertos objetos pesados Entre ellos pues puede levantar tubos, bueno vamos a decir tubos así tipo de gasoductos o de petróleo Que también puede levantar columnas, rocas, entre algunas otras cosas para las cuestiones de construcción Muy bien pues bueno podemos ver que prácticamente el color dominante de este Hightower es el color amarillo seguido del color negro También hay gris metálico en lo que sería la parte mecánica de las orugas Y obviamente los parabrisas están en un color, bueno el parabrisas están en un color azul metálico al igual que sus ventanas laterales Muy muy bonito, bueno también esta parte está en un color gris mate oscuro por decirlo de alguna manera Y bueno pues prácticamente la figura en sí sus orugas están prácticamente moldeadas directamente sobre el mismo plástico Y esta se apoya con un par de rueditas que tiene en las, abajo de las orugas Y giran bastante bien las rueditas de mi figura, me encantó Bueno amigos realmente transformar la figura no realmente no es gran ciencia, no es nada del otro mundo Y que les parece si comenzamos por transformarlo Muy bien vamos a alejar un poco la toma y lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar de esta manera las orugas De esta forma, así y así Ahora nos vamos a ir a esta sección y vamos a separar estos paneles Bueno ya se subió solito Separamos estos paneles así y así Y automáticamente toda esta sección la vamos a elevar Vamos a hacer esta parte Como dicen en la cuestión de las construcciones, la pluma Creo que así le dicen este tipo de estructura que tiene este tipo de vehículos La vamos a hacer hacia adelante y vamos a hacerla de esta forma Y como pueden ver si hacemos un acercamiento rápidamente Aquí hay un par de postecitos y aquí hay unas ranuras las cuales van a conectar Así que vamos a hacerlo de esta forma Y bueno ya una vez que conecta Lo siguiente que vamos a hacer Es que esto lo vamos a elevar un poco Y bueno ahora vamos a hacer toda esta sección así Así y bueno como pueden ver Déjenme acomodar las orugas para que no estorben Y muy bien aquí hay unos pequeños postecitos Aquí hay una ranura Igual hay una ranura aquí Aquí está otro poste Y van ahí conectados de esta forma Muy bien Entonces vamos a colocarlas así Muy bien Una vez hecho esto Que se oiga ese clac Lo que nos indica que ya conectó perfectamente Muy bien Ahora lo que vamos a hacer es que estas partes las vamos a hacer hacia abajo Así así Y vamos a colocarlo de esta forma Y ahí podemos ver la cara de Hightower Muy muy bonita Perfecto Bueno ahora lo que vamos a hacer a continuación Es que vamos a colocar esto así De esta forma Y a continuación esto lo vamos a rotar de esta forma Que el perno quede viendo hacia afuera De esta forma Vamos a acomodarlo Ahí está Hacemos lo mismo del otro lado Acomodamos Rotamos Muy bien Vamos a rotar Bueno que no sé por qué la rueda quedó viendo hacia arriba Las rueditas Entonces hay que acomodarlas Perfecto Ahí está Muy bien Entonces vamos a subir esto Que está en un doble Tiene una bisagra doble Entonces esto lo vamos a hacer así Y así Perfecto Muy bien Ya está tomando forma Y ya para finalizar Vamos a colocar las orugas de esta forma Así Y así Muy bien Entonces ya nomás sacamos Bueno ya los bracitos los acomode sin fijarme Muy bien Y ahora ya nada más vamos a sacar la cabeza De Hightower Perfecto Muy bien Ya la acomodamos De esta forma Y vamos a ver Ahí está Muy bien amigos Pues ya tenemos Ay disculpen ustedes Muy bien amigos Pues ya tenemos a Hightower total Y absolutamente transformado Y déjenme decirles Que es una figura Bastante Tiene una transformación Muy 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 extraña Por decirlo de alguna manera Recordarán que los En Transformers Revenge of the Fallen Algunos personajes tenían unos diseños Como decirlo Muy abstractos Por decirlo de alguna manera Yo creo que se quisieron salir un poquito De esa temática De siempre mostrarnos robots tipo humanoide Como lo vimos en la primer película Y pues bueno De alguna manera estos diseños Hasta cierto punto funcionaron Algunos eran muy extraños sinceramente Y pues bueno Aquí está Bueno Vamos a hacer un acercamiento a su rostro Para que ustedes lo puedan ver Miren Tiene una muy buena aplicación De pintura amarilla Y pintura roja En los ópticos Muy bonito Un color negro metálico En unas partes del rostro Lo cual Ayuda bastante A la figura Obviamente podemos ver Que hay un cierto nivel De detalle De mecanismos En la figura Lo cual la hace Pues hasta cierto punto Llamativa Muy Muy bonito Las articulaciones Pues bueno Pues este tipo de figuras No cuenta con muchas articulaciones Y sobre todo por el diseño Y sobre todo por el diseño de Hightower Pero puede girar a 360 grados Sus pies Puede levantarlos lateralmente Ambos Obviamente por estas articulaciones Pues igual los pueden Pueden moverlos Hacia adelante Y hacia atrás Como ustedes gusten Ustedes para que les den ciertas poses A la figura Obviamente sus brazos No Sus pequeñas manos No están articuladas A excepción de la parte Donde inicia el brazo Que pueden subir y bajar los brazos De esta forma Y nada más Obviamente la cabeza Está sobre un ball joint Y no más puede girar De izquierda a derecha No puede realmente la cabeza Este Voltear hacia la derecha O hacia la izquierda Simplemente es una rotación La cual pues Limita mucho a la figura Bueno amigos Pues como pueden ver Prácticamente Hightower Nos recuerda a un tiranosaurio Nada que ver con Greenblock Sinceramente Pero pues su diseño Es muy muy extraño Sinceramente Bueno Como saben Estas figuras Cuentan con un tercer modo alterno Que es para la formación Del Devastator Hightower es Parte de la mano Este Que es De izquierda Creo que es de la mano derecha Sin mal no me acuerdo Si No Mano izquierda Es la parte de la mano izquierda De este Devastator Muy bien Entonces para llevarlo a ese modo Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a retirar esto Esta pinza se puede retirar Y vamos a regresarlo Casi en su totalidad A su modo alterno Muy bien Entonces Vamos a guardar De esta manera Vamos este A separar estas partes de aquí Así Y así Muy bien Esto lo vamos a bajar De una vez Bueno Hasta cierto punto Muy bien Ahora lo que vamos a hacer A continuación Es que Vamos a colocar los brazos Así Y así Y a continuación Aquí hay un par de postes Como pueden ver Vamos a hacer un acercamiento Bueno Aquí hay un poste Y aquí hay otro poste Y aquí hay un par de ranuras Muy bien Entonces Ahí tenemos que Rotarlo de esta manera Para que puedan entrar En esas ranuras Muy bien Entonces Giramos 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 Y a continuación Ya se me estaba olvidando Hay que colocar Nuevamente las orugas Como estaban Muy bien Muy bien Entonces Vamos a rotarlas así Vamos a rotarlas así Ahí hay que hacer muchas rotaciones Normalmente a veces Me pierdo con esto Ahí está Muy bien Entonces Hacemos lo mismo Hacemos esto así Colocamos nuevamente Esto así Colocamos así Y Les comento Aquí hay un pequeño poste Y aquí hay un pequeño Este Postecito Y se va a conectar ahí Pero no lo vamos a conectar De momento Muy bien Entonces ya nada más Vamos a hacer que encajen Las ranuras Los postecitos en las ranuras Entonces vamos a hacer Que encajen Y Déjenme Dejar un poco la toma Y Ahí está Ya encajó Y Bueno Se me olvidó Se me olvidó Hay que bajar esta pieza Porque Esta parte Tiene también Una ranura Y unos postes Que tienen que ir conectados Aquí y aquí Muy bien Nuevamente vamos a bajar Toda esta sección así De esta forma Y vamos a hacer que conecten Muy bien Ahí está Ahí pero no estaban viendo nada Muy bien Ya lo regresamos A su Casi a su modo Vehículo Nada más vamos a subir Nuevamente esta parte Esto lo vamos a hacer así 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 Y bueno Estas piezas Deben de encajar Esas piezas De van Este pequeño poste Que estoy aquí señalando Debe de encajar Déjenme acordarme Así Debe de encajar Aquí Y aquí Pero no los vamos a encajar De momento Bueno Aquí vemos que hay un poste Y aquí hay otro poste Vamos a dejar un poco rápido La toma Aquí hay un poste Aquí hay un poste Aquí hay una ranura Y aquí hay una ranura Muy bien Esto tiene que ir conectado ahí Entonces hay que angularlo De cierta forma Para que conecte ahí Muy bien Ah perdón Es que estaba al revés Muy bien Ahora sí Ya lo conectamos De esta manera Y ya lo conectamos De esta forma Y a continuación Como les dije Estos postes van a entrar aquí Para que quede sujeta A la figura Perfecto Muy bien Ahí está Teóricamente ya tenemos Casi 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 La otra extensión De la mano del Devastator Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a sacar nuevamente La cabeza de Hightower La vamos a colocar así Que quede de esta forma Y a continuación Nomás vamos a conectar Esta parte así Así Sí va así Muy bien Entonces ya nada más Conectamos aquí Y ahí está Muy bien amigos Pues entre comillas Pues aquí está el modo alterno Que no es gran ciencia Pero ya tiene más significado Cuando hacemos esto Ah espérame Aquí está el otro conector Que esta parte Se va a conectar A Scavenger Entonces vamos a sacarla De esta manera Que quede así Ahí está Muy bien Ya quedó Y vamos a traer A Scrap Metal Que nos va a ayudar Para completar La mano izquierda De Devastator Muy bien amigos Pues aquí lo tenemos Vamos a mover Un poquito estas piezas Muy bien Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a mover Este Esta pieza de aquí Esto Va a ir conectado Aquí Mi recomendación Es que a lo mejor Les va a dar un poquito De lata Para conectarlo Entonces yo tengo Que poner así Y el dedo Para poder hacer La conexión Muy bien O el dedo gordo Creo que resulta Mejor con el dedo gordo Bueno Entonces a lo mejor Esta es la parte Que les va a dar Mucha lata Sinceramente Ah mira Ya entró la primera Ay que bueno Muy bien Entonces nada más Hay que empujarlo Bien Ahí está Perfecto Muy bien Ya entro Ya nada más Hay que subir Muy bien Entonces Vamos a Como Vamos a conectarlo Bien Creo que le falta Un poquito Ahí está Perfecto Entonces ya nada más Abrimos bien Estas partes Y amigos Y amigas Ya tenemos La mano izquierda Completa Del Devastator Muy Muy bonito Vean nada más Ay perdón No sé Vean nada más El tamaño Se ve increíble Sinceramente Se va a ver Se va a ver Muy interesante Cuando ya quede Armado totalmente El Devastator Sinceramente Vean nada más Nomás vean El tamaño De mi mano Ya nada más Para que se vayan Dando una idea De que tamaño Va a tener Vamos a traer Una figura Aquí tenemos Optimus Prime De la película Bumblebee Y pues bueno Podemos ver Prácticamente Que es enorme Enorme El brazo Prácticamente Si queremos Este El Devastator Lo puede Prácticamente Tomar Bueno Cuando lo tengamos Completo Lo puede agarrar Ahí está Vean nada más Esta cosa Va a estar masiva Yo calculo Que a lo mejor El tamaño Del Devastator Va a llegarle Como a la cintura Al Fortress Maximus De Titan Returns Seguramente Pero bueno Muy bien amigos Pues La verdad Me pareció Una figura Bastante interesante Me agradó Muchísimo Si tienen oportunidad De conseguirla Háganlo Créanme Si son seguidores De los Constructicons Pues obviamente Esta figura No puede Bueno Este personaje Estos personajes No pueden faltar En su colección Sobre todo Este Hightower Para que empiecen A formar Al Devastator Obviamente Estos ya son Los primeros Cuatro Decepticons Los cuatro Primeros Constructicons Del 2019 Ya sé que estamos En 2020 Y pues bueno Ya no más Vamos a esperar Que salgan Los otros cuatro Que ahorita Ya el primerito Va a ser Mixmaster Y después Scavanger Y después de ahí Ya no sé Quienes más Vayan a seguir saliendo Pero bueno Muy bien amigos Pues esto sería Todo por el momento Esperen las próximas Reviews Así que Este es Hightower De la línea Transformers Studio Series Y sin más que decir Overprime fuera Bye Hightower